bienvenidos de nueva cuenta a su podcast red and gold all niners esperando que tengan un fantástico día y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el análisis el scouting que un coach de la nfl hizo sobre brock purdy sumamente interesante bueno al menos a mí me pareció interesante y quería compartirlo con todos ustedes a ver qué dice este coach cuál fue su análisis y qué piensa ahorita de brock purdy obviamente no sabemos quién es este coach la entrevista fue anónima y fue publicada en uno de los medios de comunicación en eeuu llamado el atlético que es básicamente un periódico en el estado de california y vamos a iniciar si me permiten le daré lectura el reporte de purdy la pasada primavera fue un prospecto con altura menos deseada de un metro ochenta y seis y noventa y seis kilogramos el tamaño de las manos también menos deseada de 23 centímetros el atleticismo mostrado en el combine no impresionó corrió 4.84 segundos en los 40 yardas y un salto vertical de 68 centímetros en su reporte el coach escribió no dio buenos resultados atleta limitado que no tiene crecimiento en su cuerpo muy maduro y experimentado tiró bien muy probablemente tenga razón en las medidas de brock purdy que no le podemos hacer más sin embargo llamar a brock purdy atleta limitado que no tiene crecimiento en su cuerpo es decir que no tiene expectativas de crecimiento físico y muy bien en efecto muy maduro experimentado absolutamente correcto el coach en eso si le dio en el clavo continuamos el coach que escribió el reporte dijo el pasado lunes la cosa que más sobresalió durante el film de los colegiales y john lynch lo mencionó un par de semanas atrás es su atleticismo no recuerdo que se haya movido así en iowa state y tampoco tuvo buenos resultados el salto de 68.5 centímetros que es terrible corrió 4.84 tiene brazos cortos bien cortos y manos pequeñas es un metro 86 y su brazo es ok la movilidad no está presente el choro corto estuvo ok 4.45 segundos pero no sobresaliente hablando del choro corto es cuando ponen los conos en él y tiene que correr entre ellos bueno claro creo que todos sabemos que es el combine el evento anual en el cual la nfl invita a los jugadores de los colegiales para saber sus atributos físicos y muchas veces en el combine es cuando los jugadores de los colegiales pueden ganar tracción y convertirse en una sensación y crecer en popularidad y subir en el draft posiblemente jugadores que tendrían una calificación no sé de una cuarta ronda inicialmente llegan al combine y pueden subir pero también hay otros jugadores que pueden bajar así es que sumamente importante pero muchas veces irrelevante lo que pasa en el combine ahora bien cuáles son las fortalezas y debilidades de brock purdy la fortaleza de brock purdy es que es muy experimentado con 48 partidos como titular en los colegiales y que maneja el juego muy bien haciendo jugadas de rutina consistentemente es muy creativo al extender la jugada y trabaja muy bien la lectura de sus objetivos absolutamente concuerdo con lo que menciona el coach de la nfl la debilidad cortado no es buen atleta brazo limitado tanto en fuerza como en repertorio de tiros y aquí coach creo que usted está completamente erróneo cuando él habla de cortado so off quiere decir que tiene piernas cortas brazos cortos bueno básicamente le dijo chaparro bueno no buen atleta ha demostrado brock purdy que es muy buen atleta de hecho cuando brock purdy llegó a los 49 de san francisco los otros jugadores lo apodaron baby bosa porque porque parecía a baby a nick bosa increíble sumamente atlético brazo limitado bueno sabíamos que de alguna forma tenía ese ese brazo que no es tan fuerte como el de otros jugadores pero es muy bueno ahora continuamos la evaluación de los corebacks colegiales siempre ha sido frustrante en la nfl una escuela de pensamiento es básicamente eso si vas a evaluar un coreback tiene que ser de cierta forma con ciertos límites sumamente específico el coach continúa diciendo si vas a tomar un coreback en la primera ronda tiene que ser élite en algo ese era el debate con mike jones dijo el coach en lo que es muy bueno es en procesar información y es muy preciso después el coach continúa dando otros ejemplos como el de joe burrow en el cual al principio muchos coach y muchos scouts no estaban tan convencidos de que joe burrow fuera a ser un buen coreback en la nfl sin embargo bueno sabemos que ahorita es uno de los mejores y bueno creo que el punto más importante aquí a mencionar en esta parte de la entrevista es la evaluación de los corebacks colegiales siempre ha sido frustrante para la nfl sin duda alguna es sumamente importante que vayas a poner el futuro de toda una franquicia en un solo jugador que es el coreback que va a salir de los colegiales que nunca ha jugado un partido en la nfl que lo vayas a seleccionar en la primera ronda caso como el de los 49 que dimos cambio varias selecciones en el draft para ir y tomar a trail lance y la verdad es que muchas veces no saben si ese jugador se va a convertir en un buen jugador en la nfl continuamos con el siguiente punto pero lo que creo lo ha hecho exitoso es que está procesando mucha información pre snap porque hacen muchos movimientos cambios kills alertas en esa ofensiva puede ser difícil solamente el snap al balón y saber en dónde poner el balón la compostura en los en las últimas oportunidades es muy buena no ha hecho muchos errores tontos ha estado muy impresionante si tuvo un domingo que tiró el balón y casi termina la primera mitad y podrías ver a cal maldiciendo detrás de la hoja de jugadas por unos 10 segundos de esas jugadas no ha hecho muchas absolutamente completamente de acuerdo con usted coach que primero que nada brock perdy no comete muchos errores en eso estamos absolutamente de acuerdo ahora bien él procesa mucha información pre snap qué significa eso que al momento de o previo ser el balón centrado a las manos de brock perdy él hace la lectura tanto de la ofensiva como de la defensiva sumamente importante y hacen muchos movimientos y kills kills significa matar la jugada y cambiar la jugada al momento de hacer la lectura de la defensiva y saber que otra jugada pudiese funcionar en ese momento bueno continuamos con la siguiente parte subestimamos su habilidad y probablemente el aspecto mental no me diga coach no me diga pero por supuesto que sí y san francisco es perfecto para él porque ponen mucha importancia en eso debido a su ofensiva dijo el coach en san francisco él puede operar play action boot pantalla manejar el juego y él no está jugando en un sistema como el de búfalo en el que confían que George se va a se va a sent incredible y se va a partido de la recuerda y los guión y además se va a sentar en el который voy a lanzar en la bolsa y lanzar el balón a todo el campo y después él dice dios mío cómo haces esos pases o esos lanzamientos hablando de George Allen por supuesto en el senso cuando se va a sentar en la bolsa y lanzar el balón a todo el campo y después él dice dios mío cómo haces esos pases o esos lanzamientos hablando de Josh Allen por supuesto Carl Shanahan necesita un core man que procese en mucha información muy rápido es un sistema sumamente complejo el de los 49 a la ofensiva ahora bien rápidamente que son jugadas play action bueno Simple y sencillamente es cuando Haces un engaño con el corredor Que le vas a dar el balón Eso significa que el coreback Va a estar Dándole la espalda a la defensiva Por unos cuantos Segundos, bueno, no segundos Momentos, instantes Milésimas de segundos Si le queremos llamar de alguna forma Y no hay muchos corebacks Que se sientan completamente Cómodos Con esa situación El caso de Jimmy Garapolo No se siente cómodo Al momento de darle la espalda A la defensiva, muy probablemente Porque no pueda procesar tanta información Tan rápido y Hacer la selección Donde va a ir el pase Bueno, espero que este video Les haya gustado, es algo completamente Distinto que me llamó la atención Lo quería compartir con ustedes Y como siempre, no olviden de comentar Y nos vemos Nos vemos en la próxima Y... Ma... Música 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 Gracias por ver el video.